Primer fin de semana del mes de agosto que llega con importante actividad deportiva. Concretamente vamos a poder disfrutar este fin de semana de atletismo, ciclismo, automovilismo y también el fútbol. Nos encontramos sobre el puente del río Guadalope aquí en Castel Serás porque hoy viernes a partir de las 8 de la tarde se va a celebrar la décima edición de la carrera popular vía de Castel Serás. Una prueba atlética abierta para todas las edades, desde las categorías populares pasando por todas las categorías escolares. En cuanto al ciclismo va a celebrarse este fin de semana 3 de las 4 etapas que componen la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón que organiza el Club Ciclista Casporino. Hoy viernes la primera etapa será una contrarreloj que se disputará en Maía. La segunda etapa tendrá lugar mañana sábado entre Fallón y Sifrana y la tercera el domingo en el que el pelotón ciclista recorrerá la distancia que existe entre Gandesa y Horta de San Juan. La cuarta etapa como siempre se disputará el martes próximo en la etapa que unirá las localidades de Nonaspe con la ciudad del compromiso. Y también tenemos automovilismo este fin de semana en este caso con el Slalom Karting que se va a celebrar en el circuito de karting de la localidad de San Per de Calanda. Nueva prueba pues del campeonato de Aragón de esta especialidad deportiva. El fútbol también va a ser protagonista en este primer fin de semana del mes de agosto. Los equipos están preparando ya la temporada 2017-2018 y muchos de ellos han comenzado ya el trabajo. Uno de los equipos que concretamente este domingo jugará partido de pretemporada será el Alcañiz. Lo hará a las seis y media de la tarde en la ciudad deportiva Santa María y su rival será el quinto de Ebro. Pues esto es todo. Tan solo desearles que disfruten y sean felices en este fin de semana deportivo. Adiós.